Un gran saludo para toda nuestra comunidad de vendedores asociados, proveedores, e-commerce y en todas las formas de venta que existen a través de la plataforma de Véndelo. Gracias por estar acá una vez más. Les agradecemos que compartan la transmisión, que etiqueten a las personas que puedan beneficiarse de la información que vamos a brindarles hoy con un proveedor top para esta época de temporada prima de servicios. Sabemos que se disparan las ventas, entonces tenemos unos productos estrellas para recomendarles y por eso convocamos una nómina de lujo para este tema que es liderada por nuestro realizador, quien está detrás del despliegue de los webinars normalmente, el señor Alex. ¿Cómo estás Alex? Bienvenidos. Le regalo al señor Pablito, hágame el favor. Un saludo para todos ustedes, qué rico. Bienvenidos. Hoy vamos a tener un webinar de ataques de belleza. Vamos a hablar de maquillaje. Señoritas, jovencitas, señoras, atentas porque nuestro invitado el día de hoy es el proveedor Makeup Factory y vamos a hablar de todo lo que es maquillaje y también de las herramientas para ello. Saludamos entonces a la comunicadora de Makeup a Paola Escobar. Paola, bienvenida. Muchas gracias. Qué rico que nos están acompañando el día de hoy. Felices de estar acá. Y no podía faltar también la maquilladora, maquilladora y además directora de tiendas. Ella es Lady Aguirre, Lady, bienvenida, qué rico que estás con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de maquillaje, algo tan importante. Para muchas mujeres el maquillaje se convierte en una odisea, en un mundo. Hoy lo vamos a ver fácil, práctico y con los productos más excepcionales que podamos encontrar en Vendelo. Total. Qué rico. ¿Cómo vamos a iniciar este tutorial corto, rápido, flash de maquillaje? Bueno, ya la piel está preparada, tiene hidratante, súper importante, protector solar y primer, que es como nuestro fijador para que ese maquillaje dure todo el tiempo. Perfecto. Vamos a comenzar entonces con la base. La base, importantísimo. Y a medida que vamos a ir hablando del maquillaje y Lady va a ir haciendo el procedimiento en el rostro de Laisley, que le agradecemos también a nuestra modelo que nos acompaña el día de hoy, pues vamos a mirar esas primeras imágenes de las bases que nos presenta Makeup Factory para que todos ustedes se vayan dando cuenta de la gran variedad. Y las estamos viendo, Paola. Hablemos un poco sobre las bases, las propiedades de Makeup. Bueno, nosotros tenemos bases de muchos tipos, unas de más alta cobertura, unas bases como la que estamos viendo en pantalla, que es la BB Cream, uno de nuestros productos estrella. Es una crema hidratante con un toque de color muy favorecedora para quienes no se quieren ver de pronto, súper maquilladas, con una cobertura muy alta. Muy empastadas, como dicen las personas. Exactamente. Aunque es un producto que es edificable. Entonces, yo puedo jugar con esas propiedades agregándole varias capas del mismo producto para que genere más cobertura. Como lo estamos viendo precisamente en la aplicación que está haciendo Lady, en nuestra modelo, encontramos bases para todos los tonos de piel, que es importante. Sí, eso es súper importante y eso es algo que es una característica diferencial de nuestros productos y de nuestra marca como marca de maquillaje profesional. Porque las marcas de maquillaje profesional ofrecen una gran gama de tonalidades. Entonces, se ajustan a muchos tipos de piel, a muchos tonos de piel y eso es fantástico en Makeup Factory porque encuentran para todas. Qué maravilla. Estamos viendo los productos en pantalla. Esta mesa tiene, mejor dicho, toda la gama, no solamente del maquillaje, sino también de las herramientas. Lady, le estamos aplicando con brocha precisamente la base. Claro, fundamental, súper importante para el acabado, una buena cobertura y que el maquillaje quede limpio y uniforme. Qué bien. Estamos viendo una piel joven. También tenemos para pieles maduras. La señora, las abuelitas, mi mamá, mis tías. Absolutamente tenemos para pieles maduras. De hecho, les hablaba hace un ratito de la BB Cream. La BB Cream es un producto que es ideal para este tipo de piel madura precisamente por eso, porque no es una base que me va a generar una capa muy pesada sobre la piel y las pieles maduras ya tienen signos de edad que se pueden marcar un poquito si la cobertura es demasiado alta. Entonces, hay para todas, de todas las edades y de todos los tonos de piel y de todos los tipos de piel. Todas están antojadas porque estamos viendo precisamente las brochas. Vamos a mirar imágenes de brochas porque son unas brochas fabulosas y yo creo que también el éxito de un buen maquillaje está en la aplicación. Y aquí estamos viendo, Leidy, brochas maravillosas y una gama amplia que tenemos con Make Up. Hablemos de las brochas, Leidy. Mira, las brochas son de fibra sintética de última generación. Las hay lisas y las hay onduladas. ¿Qué quiere decir esto? Que las lisas son ideales para los productos cremosos y líquidos porque va a deslizarse sobre la piel de manera muy uniforme, ¿cierto? Y no vamos a desperdiciar productos, lo que pasa con las esponjas. Y las onduladas son ideales para maquillaje compacto, que es un poco más seco. Perfecto. Vamos a pasar a otro punto que es importantísimo en el maquillaje y yo pienso que es el marco del rostro y son las cejas. Y vamos a ver también esa cantidad de productos maravillosos que Make Up nos ofrece porque, digamos, que unas buenas cejas, mejor dicho, le dan un toque inigualable al rostro. Maravilloso el maquillaje, casi que es. Hay muchas maquilladoras que arrancan incluso por las cejas, precisamente porque es un marco esencial, como tú lo dices, a la hora de darle como ese toque al maquillaje que se vea muy bonito, muy profesional, muy prolijo. Tenemos, claro. Lo llamamos el famoso betún para cejas también. Tenemos productos en polvo y tenemos otro tipo de consistencias, sí, y se pueden ajustar a diferentes tonos porque no todas tenemos los mismos tonos de cejas como no todas tenemos el mismo tono de piel. Entonces, claro que sí. Bueno, otro aspecto importante, Lady, y es porque usted precisamente ya está haciendo la aplicación de las cejas y qué bueno que miremos con nuestra modelo cómo es precisamente esa forma de enmarcar el rostro. Unas cejas lo dicen absolutamente todo y también va mucho con la personalidad de la persona. Así que miramos entonces aquí en pantalla sobre muy sutil, muy, mejor dicho, muy suave. Exactamente. No estamos delineando de una forma gruesa ni mucho menos, pero hay otro factor importantísimo y yo creo que este sí es el más sexy de todo el maquillaje. Los labios, Paola. Los labios son indispensables y estamos en la mesa viendo precisamente que ya el labial viene en forma de brillo, o sea, ya podemos encontrar los dos en uno. Exactamente. Son productos con una consistencia hidratante, ¿cierto? Son más, por decirlo así, más brillanticos, como lo diríamos comúnmente, pero además tienen toques de color muy interesantes. Entonces son productos que son ideales para aplicar, como tenemos una amplia gama de tonalidades, en cualquier ocasión, en cualquier, además hoy en día están en tendencia los colores fuertes, los colores nudos, o sea, básicamente... Total, nos podemos ir desde los rojos intensos, nos podemos ir precisamente por el tono de los palos de rosa o inclusive de los ocres o cafés. Exactamente. Encontramos una variedad importantísima. Aquí tenemos unos cuantos, pero son muchísimos. Hay unos antojadorosísimos para mi mamá, si quieres que te diga. Yo creo que todas están, mejor dicho, viendo este webinar y antojándose de tener los productos de make-up. Vamos a hablar entonces de pinceles y rubores para finalizar, digamos, que esta primera etapa de maquillaje. Bueno, rubores, los rubores de Make-up Factory tienen una propiedad espectacular, que es algo que buscamos todas hoy en día, y es que nos generen, como ese que vemos en la pantalla en este momento, una sensación satinada, como un brillito. Entonces cumplen dos funciones, la del famoso iluminador y la del rubor, y nos genera un acabado hermoso en la piel, refleja la luz, la mica o el producto pulverizado brillantico que conocemos por ahí en los productos. Nuestros rubores de Make-up Factory lo tienen y generan ese acabado tan divino que todas estamos buscando, es que la luz se nos refleje hermosa en el rostro y se nos vea más vital. Total, porque antes había que aplicarse una cantidad de productos, obviamente para crear ese efecto, y finalicemos con los pinceles para ir a nuestra próxima sección. Bueno, pinceles, brochas, ya hablaste un montón ahorita con Lady, y finalmente las herramientas también son fundamentales a la hora de lograr un buen acabado. Nuestro producto estrella y que nos encanta, es uno de los que estamos viendo en pantalla, bueno, hay diferentes tipos, este digamos que es un pincel indicado para una sombra, pero tenemos otros que son la brocha tipo lengua de gato, es ideal para aplicar productos cremosos y da un acabado precioso, muy liso sobre la piel, y esa es, esa la estamos viendo en pantalla, es un producto estrella, espectacular, infaltable en la cosmetiquera de cualquier mujer. Todas van a querer tener esto, precisamente, no solamente en la cosmetiquera, Pablito, sino también, obviamente en sus casas, en sus tocadores. Vamos a ir con nuestra próxima sección, vamos a continuar con todo el proceso de maquillaje de Lady con Leslie, y ya Pablito, a vender pues, y a cargar dentro de sus tiendas todos los productos de Makeup Factory, porque ya vamos a ganar lo que nos gusta, comisiones. Perfecto, sabemos que estamos en temporada de grandes ventas, así que pilas, asociados, personas en todo el país que ya están agregando los productos, vamos a mostrarles el nombre de nuestro proveedor, Makeup Factory, como lo dijo Alex, como lo han visto en pantalla, Paola, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros, por traer a tu equipo, y por traer todos estos productos que están en tu portafolio, vamos a contarle a las personas que ya son más de 20 los productos que están disponibles en la bodega, y que si quieren venderlos, basta con ingresar a la bodega, buscar Makeup, así separado, Makeup Factory, van a encontrar todos los productos con un 20% de descuento, pero, tenemos tres productos que son recomendados, entonces, quiero preguntarte por qué son esos productos recomendados para esta temporada de prima de servicios que digamos es el motivo que aumenta las ventas en el mes de junio, entonces, contémosle a esas personas que ya están agregando esos productos, por qué les recomiendas por ejemplo que vendan las bases de Makeup Factory, bueno, las bases, lo hablamos ahorita un poquitico, tenemos una amplia gama de consistencias, de formas de aplicación que se funcionan para diferentes tipos y tonalidades de piel, la que más, digamos, podemos recomendar en este momento es nuestra BB Cream, que es esta que yo tengo a que está apareciendo en la pantalla en este momento justamente, es la BB Cream porque es una base ligera, es una base que te puedes aplicar a diario sin ningún inconveniente, puedes, como lo dije ahorita, edificarle, generar un acabado un poquito más, de mayor cobertura, de imperfecciones, sin embargo, si de pronto lo tuyo no es cubrirte demasiado la piel, pero quieres un acabado con una tonalidad bonita, la BB Cream es ideal para eso. Bueno, y si las personas que se animan a vender esos productos quisieran en algún momento recibir apoyo porque su cliente cuando ellos publican las fotos o los videos les pregunta algo que de pronto no está contemplado en la descripción o que ellos tienen no la total certeza para responder, ellos pueden contactarse con ustedes por algún medio, Whatsapp, Instagram o línea. Absolutamente, todo el del mundo les ofrecemos todo el soporte y el apoyo, el conocimiento no solo el nuestro sino el de nuestras maquilladoras que también es muy amplio y todo lo que necesiten lo que quieran saber nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram nos pueden escribir, por ahí estamos siempre súper pendientes de todo lo que nos escriben, nos dejan un DM y les contestamos con todo el amor. Bueno, otra de las grandes ventajas de estos productos cosméticos desde mi perspectiva de vendedor es que se agotan cuando la persona utiliza la base pues sin remedio va a llegar al momento en que se acaba y va a tener que volverla a comprar lo que nos garantiza ventas a lo largo del tiempo por eso es importante pues trabajar con los productos de Makeup Factory ellos están todo el tiempo activos y pendientes a la operación de las ventas que ustedes hacen despachan súper rápido y por eso tenemos otro producto estrella básico que queremos recomendarles que son los pinceles motivos para vender los pinceles para que nuestra comunidad de vendedores se ponga ya mismo a publicarlos. todos los del mundo nuestros pinceles y brochas como lo dijo ahorita nuestra maquilladora están fabricados con fibras de última generación son fibras sintéticas de última generación y dan acabados mucho mejores que cualquier otro pincel del mercado que de pronto tenga otro tipo de fibras entonces pues además de que somos amigos de los animales porque no usamos fibras naturales lo cual es fantástico pues nuestras fibras son de última generación desarrolladas en laboratorio de una forma muy especial para que generen los acabados que realmente un maquillador profesional querría y obviamente si un maquillador profesional lo quiere pues yo también lo quiero obvio total hay que cuidarse cierto queremos estar bonitos pero que eso no traiga consecuencias en el tiempo necesitamos productos que nos denoten mucho respaldo por eso ahorita en nuestra siguiente sección nos vas a contar sobre esos detalles pero mientras tanto hablemos del último producto estrella recomendado que nos tienen para hoy que son los rubores motivos para que la gente se motive a publicar los rubores y empiece a venderlos ya mismo por favor los rubores tienen además de una pigmentación espectacular que eso es algo que también buscamos cuando aplicamos un producto de maquillaje y es que no tengamos que pasar y repasar y repasar muchas veces el producto y aplicar demasiado para que realmente se pueda ver el color además de la pigmentación tienen lo que les mencionaba ahorita son unas pequeñas partículas de brillo que me cumplen doble función de rubor y de iluminador entonces eso también es fantástico es ganador me compro el rubor y quedo golié como dicen por ahí super bien oigan no hay excusas para vender son productos de muy alta calidad con muy buenas comisiones y buen ticket tienen buena comisión pero aparte tienen precios muy competitivos y pues cuentan con el apoyo de un equipo de trabajo muy profesional que es el equipo de Makeup Factory ellos están super pendientes todos los días de despachar los productos y si ustedes encuentran productos de ellos en sus redes sociales que quisieran vender y aún no están en la bodega pueden contactarlos vía Whatsapp o vía direct de Instagram para que ellos les brinden apoyo y pues puedan establecer mejores relaciones de negocios y vender mucho más a través de la plataforma de Vendelo ¿cierto? así es nos pueden contactar y estamos abiertos a resolver todas sus inquietudes todo lo que quieran saber en todo lo que necesiten apoyo para sus ventas aquí estamos disponibles muchas gracias Paola muchas gracias a Makeup Factory ya saben ingresen ya a la bodega busquen Makeup Factory y disfruten la tranquilidad de vender productos cosméticos de alta calidad mientras tanto vamos a nuestra siguiente sección de seguridad de respaldo para que hablemos de las garantías y tengamos ya todas las herramientas listas para empezar a vender estos productos perfecto continuamos muchas gracias a todas las personas que se han unido a nuestro webinar que han participado con sus preguntas y que han compartido la transmisión para que más gente se una y conozca la oportunidad de ganar comisiones con productos de alta calidad con proveedores de alta calidad y sin necesidad de invertir en la mercancía ni llevar o traer paquetes porque la plataforma de Vendelo y nuestro aliado logístico obviamente se encarga de llevar toda esa operación a cabo con el respaldo de los proveedores con la garantía de los productos etcétera así que bueno Paola, Alex vamos a hablar sobre las garantías de los productos cosméticos Pablo importantísimo ya que esta Paola que tenemos a Lady y ya estamos mirando como finalizamos todo este proceso de maquillaje hay algo importante y es que las mujeres creen que con solo tener la cosmetiquera y llenarla de productos ya eso les va a durar toda la vida los productos cosméticos tienen fecha de vencimiento y ustedes me imagino que también tienen todo un dispositivo porque es que de todas maneras es el cuidado de la piel también el cuidado de los rayos ultravioleta hablemos un poco también sobre las características que tienen estos productos en materia de seguridad y respaldo con toda esta línea cosmética si lo que dices es muy importante porque si efectivamente los productos los productos cosméticos tienen fecha de vencimiento generalmente la encontramos en el empaque en la parte de atrás por ahí nos vamos a encontrar un simbolito con un código que probablemente dice 12M o 6M o 24M diferentes códigos MD meses MD meses exactamente eso significa que a partir del momento en el que yo abro el producto y lo pongo en contacto con el ambiente tiene ese tiempo de duración si el producto está completamente sellado y bien cuidado bien protegido de los rayos solares del medio ambiente del calor de temperaturas extremas puede durar cerradito sin problema incluso si yo como persona lo cuido muy bien y lo mantengo digamos protegido de todas estas condiciones ambientales también me podría extender esa fecha de vencimiento pero lo ideal es que a partir de la fecha que lo abramos tengamos ese tiempo que está indicado en la etiqueta para que lo cuidemos y cuidemos por supuesto nuestra piel Pablito yo no sé si tendrá alguna pregunta usted es de los que usa también maquillaje porque para estar aquí frente a las cámaras al menos mínimamente un polvo traslúcido pero los hombres también se maquillan o sea personas que están pasando por quimioterapias radioterapias que pierden las cejas o que tienen vitíligo también tiene que recurrir a ciertas bases digamos que para elevar esa autoestima entonces recurren al maquillaje Pablito tiene de pronto alguna otra pregunta para Paola en materia de seguridad y respaldo con garantías no la verdad que además que una pregunta es agradecer porque muchas personas se conectaron están muy interesadas en vender tu maquillaje y pues el mensaje para ellos es que cuentan con personas muy profesionales que tienen toda la información para que si en caso de que publiquen los productos y tengan dificultades para cerrar las ventas pues ellos van a brindarles esa información videos fotos y pues despachar la mercancía para que ustedes reciban sus comisiones cada que se entreguen los pedidos es muy sencillo contactenlos los invito a que los contacten o si tienen personas que vendan maquillaje de forma tradicional por ejemplo a través de catálogos como bueno no vamos a entrar en detalles sobre marcas pero si venden por catálogo son personas perfectas para vender en el modelo de véndelo porque van a facilitar su vida no van a tener que recibir el pedido llevarlo a cada uno de sus clientes entonces pasajear invertir tiempo es un poco más desgastante digamos que vende lo revoluciona el modelo de ventas por catálogo ganando comisiones con el modelo dropshipping automatizado así que aprovechen la oportunidad Alex y tú tienes algún otro mensaje para nuestra comunidad mensaje con unas fotografías que vamos a acompañar precisamente hermosas muy promocionales de Makeup Factory para que todos ustedes pues se animen tengan sus maquillajes tengan sus herramientas ya Leslie ya está a punto de culminar precisamente su maquillaje gracias a las manos prodigiosas de Lady Lady ya estamos finalizando pues ¿cómo podemos describir este maquillaje finalmente? Mira es un maquillaje natural un maquillaje para el día un maquillaje suave lo puedo utilizar para la oficina una reunión un almuerzo pueden ser bonitas salir de compras cierto que no me vea Karila Bay me vea rosagante juvenil y hermosa que maravilla Leslie quedó hermosísima Lady muchísimas gracias también por habernos acompañado el día de hoy con esta demostración rápida pero también muy productiva total para todos quienes ven nuestro webinar Paola a ti muchísimas gracias también por traernos estos fabulosos productos vamos a terminar de ver estas imágenes maravillosas porque aquí es donde vemos absolutamente toda la línea de Makeup en acción de como Pablito Paola pues aquí estamos viendo unas fotos muy interesantes antes de ir con nuestra próxima sección que ya son todos los productos aplicados en todo su esplendor así es son unas fotos bellísimas con nuestros productos también hay muchísimos ahí de los que hasta no hablamos es que nuestro portafolio es supremamente amplio o sea que realmente nunca van a decir que quieren o necesitan un producto y Makeup Factory no lo va a tener lo tenemos todo que maravilla vamos a poner la línea en pantalla también donde la gente se puede comunicar a través de Whatsapp donde también nos podemos comunicar a través del Instagram ahí está Pablito si quiere la lee usted o la leo yo la 314-445-5433 llamen ya es línea telefónica y Whatsapp o solamente Whatsapp eso no pueden llamar por línea telefónica o Whatsapp lo que pasa es que Whatsapp ahorita facilita mucho las cosas exactamente bueno niñas a ustedes muchísimas gracias el agradecimiento especial y Pablito usted nos tiene un video pero bien interesante claro que sí porque nuestro lado logístico ha brindado un nuevo servicio para todos los proveedores entonces en tu caso Pabla te puede funcionar cuando crezca muchísimo esa red de ventas por eso te vamos a contar de qué se trata y si tú eres proveedor o e-commerce también muy pendiente porque aplica para ti perfectamente este nuevo servicio de nuestro aliado vamos a ver si necesitas que te apoyemos con toda la logística de Fulfillment de tu tienda para que dediques tu tiempo a las ventas y no tengas que estar estresado por el alistamiento y despacho de tus pedidos te queremos presentar el nuevo servicio de Fulfillment que ofrece nuestro aliado logístico es una compañía que se especializa en el servicio de Fulfillment que es el término que se utiliza para todo lo que tiene que ver y está relacionado con la operación logística de e-commerce la integración de nuestro software con nuestras plataformas tecnológicas y las de los clientes nos permiten por un lado recibir su mercancía y almacenarla de forma eficiente por otro lado nos permite que los pedidos que nos realizan los consumidores finales los podamos planear hacer el picking empacar y despachar finalmente para que ellos lo reciban en el menor tiempo posible si estás interesado en conocer más acerca del servicio escríbenos y te pondremos en contacto con un asesor bueno amigos asociados recuerden que si aún no están participando tienen mucho tiempo para hacerlos apenas van a empezar a llegar esas primas de servicios a nuestros compradores así que aprovechemos la oportunidad de ganarnos como bonificación una de estas unidades estas referencias para venderlas y obtener obviamente el dinero o para disfrutarlas en casa porque son productos de muy alta calidad y pues se los va a contar así rápidamente ya están todos en la bodega este lo encuentran como combo es de eslova es un combo de eslova es el combo de dos camisetas con boxers gratis producto estrella todos son todos son inspirados o enfocados en la temporada de mes del padre no día del padre ya sabemos que hay que aprovechar las fechas especiales por eso un consejo no es hablar del día del padre sino del mes del padre y pues aprovechar todos los días del mes para tratar de vender estos productos el combo de eslova esta diadema gamer una experiencia suprema de juego para personas que les encanta el tema de ventas de juegos por internet y es del proveedor Technic Go ingresan Technic Go así todo de seguido y así encuentran el producto tenemos este parlante que es portátil portable inalámbrico que tiene muchas funcionalidades funciona con bluetooth directo a los dispositivos pues sintoniza emisoras etcétera así que es un muy buen parlante para vender porque tiene muchas funcionalidades Smartwatch Smartwatch este es el Smartwatch A1 así exactamente lo encuentran en la bodega este es un kit para lustrar zapatos este me pareció muy curioso es mi favorito en esta competencia contiene la espumita el cepillo el betún y el calzador obviamente muy completo veo muchos padres de Colombia con este producto en sus manos el día del padre así que vendedores prepárense para venderlo la máquina que tiene varios cabezales para afeitar barba patilla orejas nariz etcétera pulir el styling y este potencializador energizante que se llama Max Toro de Colombia todo natural así es como lo encuentran Max Toro muchísimas gracias a todos por acompañarnos por participar por compartir la transmisión nos vemos en una próxima oportunidad y pues por último quiero pedirle a nuestras chicas invitadas del día de hoy un último mensaje para todos nuestros asociados Car Makeup Factory en la plataforma compren vendan porque estos productos son inmejorables listo Paola muchísimas gracias chicas gracias por acompañarnos gracias a todo el equipo de Makeup Factory y recuerden que si tienen talento para las ventas vendan a su manera y vivan a su manera con Makeup Factory y con Véndelo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!